Defensores de los derechos de la niñez lamentan que el gobierno no les dé prioridad a los infantes del país, ya que muchos viven en situaciones precarias. Estos menores no gozan ni de los derechos primordiales. Hay una pobreza extrema, hay niñez en el país que no logra tener nutrición adecuada, que no tiene agua potable, para decirle en consecuencia que tenemos desigualdad, discriminación, violencia, exclusión social, marginalidad. Tenemos todos esos problemas serios, graves, que son violencia institucionalizada, que es peor que la violencia del golpe o de una bala que mata. Otra de las problemáticas de la niñez es la falta de un padre o una madre. Según cifras de autoridades de educación, hay más de 600.000 niños hondureños que no viven con sus padres y están bajo tutela de familiares, y eso les crea problemas psicológicos. La familia en Honduras está complicada. Un tercio de los escolares no tienen registro de padre y madre. 600.000 niños tienen tutores, a los tíos, a los hermanos mayores, a un vecino, a un abuelo. Entonces, cuando un niño no tiene como referencia a su padre y a su madre, ¿qué referencia va a encontrar? Las redes sociales, la televisión. Va a buscar otro tipo de referencia y va a creer que esa referencia es buena. Y es que la niñez hondureña es víctima de varios flagelos como la explotación laboral, la migración, la trata, mendicidad, entre otros. Durante años, defensores de derechos humanos han denunciado el poco interés por implementar políticas que vayan encaminadas a darle un mejor trato a los menores. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Efer Guevara, les informó Isabel Torres. Efer Guevara, les informó Isabel Torres.